Y grita, canta, danza alegremente, gira, salta, dando vueltas, vive, vive, para siempre le sé, grita. Y grita, canta, danza alegremente, gira, salta, dando vueltas, vive, para siempre le sé, grita. Él me rodeó de su amor, su gracia me puso en el ser, como podría callar y no celebrar. Él me rodeó de su amor, su gracia me puso en el ser, y como podría callar y no celebrar. Con gozo cantaré, con gozo danzaré, con gozo alabaré al Señor, de su gracia me rodeó. Con gozo cantaré, con gozo danzaré, con gozo alabaré al Señor, de su gracia me rodeó. Él me rodeó de su amor, su gracia me puso en el ser, como podría callar y no celebrar. Él me rodeó de su amor, su gracia me puso en el ser, como podría callar y no celebrar. Con gozo cantaré, con gozo cantaré, con gozo danzaré, con gozo alabaré al Señor, de su gracia me rodeó. Con gozo cantaré, con gozo cantaré, con gozo cantaré. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Jehová, eterno es tu poder, desde la eternidad. Jehová, Jehová, eterno es tu poder, desde la eternidad, hasta la eternidad. Jehová, 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 tu trono inamovible es Jehová, 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 tu trono inamovible es... La, 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 la... Cristo no está muerto, aleluya, quien vive y a su nombre. La, 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 la y Cristo no está muerto, y Cristo no está muerto, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Aleluya. Y Cristo no está muerto, y Cristo no está muerto, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Aleluya. 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 En el día que me libero, quiero danzar, 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 danzar. Quiero danzar, 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 danzar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero correr, 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 correr. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero gritar, quiero gritar, 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 gritar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero gritar, 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 gritar. Quiero gritar, 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 gritar. Y la, 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 la. Sacó mi vid del anonimato, me dio corona y vestido real. así es lo va que exalta pequeño por causa de Él yo merezco la piel por causa de Él yo merezco la piel por causa de Él yo merezco la piel remoliñando remoliñando Celebraré a Jehová Remolineando Me haré más mil Por causa de Jehová Remolineando Celebraré a Jehová Remolineando Me haré más mil Por causa de Jehová ¡Aleluya! Él ha cambiado nuestro lamento En baile Grita con tu vida ¡Moderoso! ¡Aleluya! El pueblo de alegría me has hundido Con vos y tu pandero Danzaré Delante de tu pueblo redimido La gloria de tu nombre Cantaré Con el pandero Y toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey Y toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey De Israel ¡Aleluya! 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 El Señor es el Rey El Señor es mi luz libre, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el amor de los cielos. El Señor es mi Rey y todo, el Señor es mi luz libre, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el que adorbe los cielos. Aleluya, poderoso gigante. ¡Moderoso! ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Que yo abrazaría tu gloria, Señor. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír, yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. Que me importa que me digan aleluya, yo lo hago solo para ti. Que me importa que me digan aleluya, yo lo hago solo para ti. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Buenos días. Buenos días, hermanos amados. Dios les bendiga. Qué bueno verles contentos siempre, siempre. Pueden tomarse el lugar, por favor. Es bueno el Señor, ¿verdad? Bueno, ya estamos finalizando este mes, este año. Está pasando el tiempo de una manera impresionante, impresionante, impresionante. Recordémonos que Dios no fecha, pueden descender mis hermanos, que Dios no fecha con fechas, sino que fecha con acontecimientos, ¿verdad? Y eso van de la mano de todas las cosas que el Señor habrán de hacer y ya está haciendo. Ayer hubo otro maremoto en Indonesia bien fuerte, terremotos en diferentes lugares se activaron. Como que alguien diga, bueno, pero eso siempre pasa. Y Dios extendiendo su misericordia para que todos nosotros nos preparemos. Realmente lo tenemos que considerar, todas estas cosas, para poner las barbas en remojo. Amén. Hagamos una oración y entremos en el tema. Padre, en el nombre de Jesús te suplicamos que nos auxilies hoy, que nos des un espíritu de revelación, para que nosotros podamos no solamente comprender la línea de tiempo que nos ha tocado vivir, sino cómo vivirla. En el nombre de Jesús. Ayúdanos hoy, Señor, dándonos una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral, magistral, sabiendo, Señor, que estas cinco unciones nos van a equipar para llegar al fin. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Él es ese aplauso al Rey benito. Quiero contarles que el viernes estuvimos abordando, yo quisiera retomar algunos pensamientos solamente, algunos pensamientos. No voy a hablar de las bendiciones del desierto ni de las bendiciones del abismo, aunque me dan ganas. Pero quisiera siempre basarme en lo que le estaba platicando el viernes Para los que no pudieron venir Quiero contarles que estuvimos conversando nuevamente Acerca de lo hermoso que es la Biblia La diferente forma de encriptarla que Dios tiene Para corroborar que la Biblia que tenemos es el libro sagrado Es el texto sagrado, que no hay otro libro como ese Que es la palabra de Dios Dentro de las cosas que les conté es esa encriptación Que se llama secuencia equidistante de las letras y números en la Biblia Que fueron artículos ampliamente estudiados por matemáticos Y llegaron a la conclusión después de haberlos los matemáticos Que plantearon por mucho tiempo en journals de matemáticas en Inglaterra Por mucho tiempo miraban, chequeaban los artículos Y los dejaban pasar para que todos los demás matemáticos lo leyeran Sin embargo cuando llegó este tema se opusieron todos Y entre todos lo investigaron Y llegaron a la conclusión al final cuando lo publicaron Que eso, esa encriptación que está en la Biblia No le había escrito una mente humana Eso lo dijeron los matemáticos, verdad Yo ya lo sabía Y no me iba muy bien en matemáticas Pero yo ya lo sabía Hay otras encriptaciones que ya le dije Salmo 119, el alefato hebreo Bueno, hay muchas otras cosas más Que a mí me apasionan, verdad Porque me apasionan porque veo y digo Mire pues es como quedarse viendo el amanecer Lástima que tarda muy poquito, verdad Pero usted llega y empieza a ver y dice Esto no lo pudo haber hecho cualquier Esto no puede ser el producto de una explosión Hombre, esto no pudo haber sido una casualidad ¿Cómo hacer eso? Y entonces usted, eso no se cansa de admirarlo El atardecer también, el mediodía también Sobre todo cuando está un poco frío Que uno necesita un poco de sol Pues yo a veces así me quedo con la Biblia Y digo, no hombre, es que matemático es esto Esto tiene que ser la palabra del Señor Entonces, dentro de las Estoy tardándome mucho, padre, ayúdame, por favor Dentro de las encriptaciones está Lo que hemos conversado muchas veces acerca de Isaías 66 capítulos, la Biblia, 66 libros Y cada uno, pues representa Cada uno de los capítulos Representa un libro en la Biblia Se recuerda que lo hemos platicado, ¿verdad? Entonces, yo no sé si usted ha tenido la curiosidad Después de haberse lo repetido tantas veces De ver qué libro corresponde a qué capítulo Por ejemplo, uno de los capítulos que a mí me impresiona Porque con eso me llamó el Señor al apostolado Es Isaías 58 Entonces, lo primero, si yo estoy consciente de esto Lo primero que tengo que hacer es ver cuál es el libro número 58 Que no le voy a decir cuál es Porque usted lo tiene ahí en sus números Para hacerle más fácil la cosa Llega hasta Malaquías y ahí hay 39 Y ahí más todo empieza 40, 41 Hasta llegar a Hebreos, que es el 58 Va, vean para qué Va a ayudarle, ¿va? Este, y tiene, o sea que a mí me llamaron Con el capítulo 58 Yo tengo, ay Dios mío, que ver Que dice Hebreos también, ¿verdad? Y es hermoso Hebreos Bueno Dentro de todas estas cosas El día viernes estuvimos hablando Del capítulo 55 Capítulo 55 Capítulo 55 de Isaías tiene 13 versículos Pero tiene unos que son bien famosos Y dentro de ellos está Mis pensamientos No son tus pensamientos Dice que el viernes así decía Por eso me río Porque hoy domingo todavía sigue diciendo así O sea que aunque hubiéramos cambiado Nuestros pensamientos el día viernes Hoy sigue lo mismo Los pensamientos nuestros no son los de Él Entonces esto quiere decir que todos los días Nosotros tenemos que obtener sus pensamientos Porque son infinitos Es que no se trata de que En un día los agarramos Todos los pensamientos de Dios Yo particularmente creo Lo afirmo Que vamos a vivir toda la eternidad ¿Cuántos creen que vamos a vivir toda la eternidad? Y vamos a estar glorificados ¿Cuántos creen que vamos a estar glorificados? Porque la Biblia lo dice La Biblia dice Los glorificó A estos glorificó Entonces vamos a estar glorificados Toda la eternidad Y estando así Nunca vamos a conocer La plenitud de los pensamientos de Dios ¿Por qué? Porque si los llegáramos a conocer Completamente Entonces Dios sería finito Pero Él es infinito Y si fuera finito Dejaría de ser Dios O sea nunca los vamos a dejar de conocer Todos los días de la existencia Vamos a tener que llegar a Él Y decirle Señor ¿Cuál es tu pensamiento Respecto a esta cosa? Claro Vamos a ir evolucionando Creciendo Y vamos a ser unas lumbreras Si usted quiere De hecho usted Ya tiene Y no solamente por el paso Del tiempo Y el estudio Sino que por el Espíritu de Dios Usted ya no es la misma persona Usted no era tan sabio antes Pero cuando vino el temor El temor de Jehová Vino el principio de la sabiduría Y empezó a evolucionar Bueno Bueno Ay Padre Ayúdame por favor Ay Dígale Señor Ayúdale a este hombre Que diga de una Que suelte lo que tiene que decir Señor Suéltale Escúpalo Dicen algunos No reprendo Entonces Mis pensamientos No son tus pensamientos Y ahí habla verdad De la distancia De los cielos La tierra Los caminos de Dios Los caminos del hombre Pero los pensamientos No son Tus pensamientos No son mis pensamientos Entonces Cuando Eso lo dice 55 En el capítulo 55 Cuando nos vamos al libro Número 55 Segunda de Timoteo Segunda de Timoteo El perito arquitecto De la iglesia Se está despidiendo Se le Dice un montón de cosas Pero ahí Él se está despidiendo Él está hablándole a Timoteo Uno de sus discípulos Más amados Tenía otros Pero este dice Este es mi hijo Verdadero Y fiel Entonces le está diciendo Mira Timoteo Yo ya me tengo que ir Algunos dicen Que se fue por la vía De la muerte Y yo creo que se fue Por la vía De la exanastasis Ese será Otros 20 pesos Porque los pensamientos De Dios No son los de nosotros ¿Verdad? Y yo creo Haber encontrado Respecto a eso Un pedacito Del pensamiento De Dios Respecto a esto Que le acabo de decir Exanastasis Ok Timoteo Bien eres apóstol Por eso escribimos juntos Primera tesalonicense Nuestra primera carta Porque dice Pablo Silvano ¿Y quién? Y Timoteo Entonces Timoteo Te voy a dar Otras instrucciones Bien terminadas No pero no entiendo Por qué te tenés que ir Bueno Mira te voy a decir Deja de estar alegando Porque ya me voy Es que mire De veras No alegó Pedro Cuando el señor Dijo que ya se iba Pues Jamás Te acontezca Semejante cosa ¿Y qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? Apartas de mí Satanás Le dijeron O sea Los pensamientos De Pedro No eran los pensamientos De Dios A veces nosotros Nuestros pensamientos Provienen de nuestras Emociones De nuestro intelecto Y de nuestros deseos Pero no son Los de Dios Entonces tenemos que Encajar en los pensamientos De Dios Entonces le dice Ubicate por favor Comprate un mapa Y te ubicas Mira pues Porque esto es bien importante Mira Timoteo Va a haber una guerra Que todos los cristianos Tienen que tener Digan amén o no Esa guerra La tienen que ganar Pero para ganarla Tienen que saber Exactamente Contra qué están peleando Y cuando vemos esto Nos vamos al antiguo testamento Para ver un poquitito Más acerca de la guerra Y hay unas leyes En el antiguo testamento En Deuteronomio Que dicen leyes de la guerra Y empieza de la siguiente manera El pasaje Cuando salgas a la batalla Contra tus enemigos O sea la primera regla es Que a la batalla vas contra tus enemigos No contra tus amigos Y algunos se confundieron Y le metieron un tiro Al compañero Y todavía Y todavía ahí abajo Le siguen dando No hombre Si la batalla Está en otro lado Ahorita vamos a ver dónde Entonces No se puede evadir No se puede evadir Entonces Quiero leerle Vamos a ver Acá Le dice Un buen soldado De Cristo Jesús No yo no quiero ser soldado No importa Vas a ser soldado Es que tus pensamientos No son los pensamientos de Dios Vas a ser soldado No pero es que yo quiero paz Es que no vas a poder tener paz Si no eres soldado Porque vas a tener que ganar Tu paz En medio de la guerra De la batalla Estoy hablando espiritualmente Que conste va Tú pues hijo mío Fortalécete en la gracia Que hay en Cristo Jesús Y lo que has oído de mí En la presencia De muchos testigos Esto encarga A hombres fieles O sea No te vayas A quedar con esto Timoteo No te vayas A llegar A convertir En una persona Necesaria E indispensable Todo lo que tú sabes Que yo enseñé Tú se lo tienes Que enseñar A otros hombres Para que esto Se difunda Por todo el mundo Ese es un pensamiento Que mucha gente tiene Esto lo sé solo yo Y no lo reparto A nadie No Esto hay que repartirlo Hay que dar de gracia Lo que de gracia Hemos recibido Amén Déjale un aplauso Al Rey bendito Lo que has oído De mí En presencia De muchos testigos Eso encarga A hombres fieles Que sean idóneos Para enseñar También a otros Pero mire Empieza allá Mira Timoteo Sufre penalidades Conmigo Como buen soldado De Cristo Jesús Eso va en contra De los pensamientos Humanos Porque voy a sufrir Y apare sufrir Porque cree usted Que tuvo tanto éxito Ese estribillo ¿Quién le gusta sufrir? ¿A usted le gusta? A mí no Entonces es atractivo Pero no será Que el pensamiento De Dios Es distinto Al pensamiento De nosotros Porque dice La Biblia Que Jesucristo Por lo que padeció Por lo que sufrió Aprendió obediencia Pero el hombre dice No, no, no Hombre Mejor que no sufran Y a veces así Lo hacemos Con nuestros hijos ¿Verdad? No, que no sufra nada Nuestro muchachito ¿Dónde te pongo? Que el sol no te dé Póngalo en una vitrina Uy ¿Cómo le van a hacer bullying? Hermano A mí me hicieron bullying Desde Desde párvulos Y yo dije Bueno O hago yo también O aquí a saber Qué va a pasar Pero A veces Está muy Sobreprotector La paternidad Moderna Pero volvamos Al punto Entonces Timothy Sufre Pero no solo Una pena Compartida Es media pena Así que Sufre conmigo Mírame Hermano Perdone Yo tengo que predicar esto Pero a mí no me gusta Es que cuando Pablo se escribió No, eso es en la cárcel A mí no me gusta Sufre ¿No te entiendes? Y mire lo que le hice A continuación Mira Timoteo Si vas a pelear La batalla Lo primero que tienes Que saber Es que tienes que sufrir Penalidades No le temas Al sufrimiento Por eso estuvimos Hablando también De las bendiciones Del desierto Porque en el desierto Fue donde se dieron Todas esas bendiciones Que me faltaron Como unas Treinta Explicar Pero más adelante Quizá Mira Timoteo Ningún soldado En el servicio En el servicio activo De agradar Hermanos ¿Por qué no está saliendo Esto en la pantalla? ¿Ya lo están revisando? Espero que rápido Lo revisen Bueno Ningún soldado En servicio activo Se enreda En los negocios De la vida diaria A fin de poder A fin de poder agradar Al que lo reclutó Como soldado Entonces aquí hay Tres cosas Que Pablo dice Y las cuales Nos vamos a saltar Hacia donde quiero Enfocarme Porque yo quisiera Platicar El día de hoy Si el señor Me lo permite Acerca de la batalla Cruenta Que nosotros tenemos Y que tenemos Que ganar Esta batalla No es No es como Aquellos deportistas Que dicen Lo importante Es participar Y no ganar No, 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 no Aquí lo importante Es que vamos Verdaderamente A ganar Amén Dele un aplauso Al Rey Bendito Muy bien Ningún soldado En el servicio Activo Se enreda En los negocios De la vida A fin de agradar Al que lo reclutó Como soldado Y también El que compite Como atleta No gana el premio Si no compite De acuerdo a las reglas Entonces hay reglas El soldado Tiene sus reglas El atleta Tiene sus reglas Y por último El labrador Que trabaja Debe ser el primero En recibir la parte De los frutos Su parte de los frutos Considera lo que digo Pues el señor Te dará entendimiento En todo O sea Esto no es fácil De entender Considera lo que digo Consideralo Porque el señor Te va a dar Entendimiento Entonces cuando Vemos Más adelante Vamos a ver Cuando hablamos Ya de las batallas Yo le voy a poner A este tema Por título Las batallas Del cristiano ¿Sabe qué? Voy a desconectar Esto Y lo voy a volver A conectar Porque No sé si Si algo No sé Si los hermanos Ya Ok Bueno Mientras Entonces el tema ¿Cómo se llama? Ok Entonces El primer pensamiento Que usted tiene que tener Bien claro Es Está en una guerra Ah no A mí no me gustan Las guerras Hermanos No No es que le gusten No es que le gusten Cuando hay una guerra Mandan a llamar A todos los que tienen Edad para batallar Y ahí se tiene que ir No pero es que yo No voté por la guerra No importa que haya Votado o no Ahí agarran A los que tienen Que agarrar Y cuando sienten Está en el campo De batalla Y acabo de estar Platicando con unos hermanos Ahí en Argentina Incluso de nuestros pastores Y me dijeron No yo estuve en la guerra Esa de las Malvinas Y tenía tantos años Acababan de estrenar Su cédula de identidad Dieciocho años tenían Los agarraron Y pongan las Malvinas Y cuando sentimos Dice Se nos dejaban venir Los burkas Los burkas son Unos mercenarios Que los ingleses Contrataban Pero malignos Para ir a despedazarlos Pero mercenarios Ya había Muchachitos ¿Quién votó Por ir ahí? Ninguno Cuando se sintieron Estaban ahí A muchos los masacraron Y muchos se salvaron Porque tenían Alguna función Que realizar De plano En la vida ¿Verdad? Ministerial Dentro de ellos Estaban algunos De nuestros pastores Le contaba Entonces aquí En Cristo Hermano Aunque usted no quiera Y por eso le digo Mis pensamientos No son tus pensamientos Tiene que guerrear Pero no contra su suegra Porque dentro De las batallas Del cristiano Está esta Que dice Segunda de Timoteo 4.7 Bueno Recuerden Que estuvimos diciendo Que habían tres niveles Soldado Atleta Y labrador Eso en el capítulo 2 ¿Verdad? Ahora en el capítulo 4 Pablo dice He peleado Soldado He corrido Atleta He guardado Labrador O sea Lo que Lo que él Mira En el capítulo 2 Lo que le está diciendo A Timoteo Dios te va a dar Entendimiento en esto Ahora él Lo está Plasmando acá Yo ya peleé La buena batalla Yo ya peleé La buena batalla Yo ya terminé La carrera Yo ya guardé La fe Lo único que me queda Es mi corona Y ya me voy Timoteo Entonces en el capítulo 1 Verso 6 Le dice A Timoteo Tú tienes que pelear Tú tienes que pelear Bueno y en el capítulo 2 También le dice Sufre penalidades conmigo Entonces dígale Al hermano que tiene La par Tú tienes que pelear No pero díselo Como que de veras Lo estás amenazando Es que ¿Sabe qué es lo que pasa? Que si no vamos a tener Soldaditos de plomo En la iglesia No sirven para nada Solo para que los derritan Y los conviertan En balas Pero realmente Tenemos que comprender Que van a tener problemas En la vida cristiana Si a mí no me lo hubieran Advertido Cuando llegué Mi pastor Predicaba de eso Si a mí no me hubieran Advertido El primer año Me voy Porque el primer año Me quedo sin trabajo Me quedé sin trabajo A los meses Me quedé sin trabajo Pero como me decían Tienes que pelear la batalla Ah pues Cuando sentí Me dieron un trabajo Extraordinario Que jamás en mi vida Había soñado Una de las razones Por las que me había quedado Sin trabajo Es porque trabajaba Y no me pagaban Me tenía que pelear No contra carne Ni sangre Bueno si contra carne Ni sangre Porque el gerente No me quería pagar Y había plata Era tan descarado Que mandaba a otros A comprar licor Al comisariato Ahí del ejército Cuando el comisariato Del ejército Era el comisariato Del ejército Ahora Ya no es el comisariato Del ejército Si es Pero no es lo que eran Que es eso me refiero No se ofende a nadie Ahí nos peleamos Me quedé sin chance Era Tenía que Uno o dos meses Y ahora ¿Para qué hago? Dije Pero entonces dije Bueno yo voy a seguir Confiando en el Señor Pero ya mi pastor Había predicado Hay pelea Hay batalla No se chico palen No usaba esas palabras No usaba chaspinismos Mi pastor Era muy educado No como el suyo Y entonces Bueno entonces Sigo adelante No hay problema Yo sigo adelante Y seguí adelante Cuando sentí Pum Era un trabajón Tremendo No había trabajado El primer mes Y ya me habían pagado El primer mes Al contrario Esto está bueno Y en dólares Esto está mejor Dije yo Pero después Vinieron otras batallas Cardiacas 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 No vine a testificar Pero yo lo que Le quiero decir Es que Tiene que saber Que hay batallas No queremos Cristianos Soldados De promo Queremos cristianos Que digan No hay problema Hermano Vamos a seguir adelante Hay tal cosa Vamos Démosle pues Vamos Para adelante Vamos Y yo creo Yo creo Que una de las bendiciones Que nosotros tenemos En Guatemala Una de las bendiciones Que nosotros tenemos En Guatemala Son los problemas Porque esos problemas Igual que en el antiguo tiempo Mientras más Los oprimían Más se multiplicaban Mientras más Perseían A los israelitas Más se multiplicaban Hermano Era como que Los querían matar Les querían matar A los niños Los querían tirar Al agua Los querían Y más se multiplicaban Parecían Plaga Así somos nosotros Cuando nos miran Todavía nos dicen Ahí viene la plaga Así es en el libro De los hechos Ya vinieron esta Ya vino esta plaga Dice una versión Que asola el mundo entero Con su doctrina ¿Cuál doctrina? De que Cristo Murió Y resucitó Nadie manejaba Esa tesis Doctrina Como quiera Llamarle usted En aquel tiempo Y ahora tampoco Ninguno Se puede Ninguno Puede decir Que su líder Murió Y resucitó Es más Cuando se mueren Los ocultan El nuestro No El nuestro Murió Expuesto A los ojos De todos Y después Lo vieron Históricamente Mira hermano Comprobado Históricamente O sea O sea Científicamente Más de 500 Testigos Lo vieron Amén Hoy la gente Cree que existió Napoleón ¿Por qué? Porque lo dice Un libro Y fulano Se lo dijo A Mengano Y Mengano A Perencejo Y ahí Pues Cristo También existió Y resucitó Dentro de los muertos Y hay Miles de personas Que lo testifican Por 500 Lo vieron Resucitado Pero después Él se manifestó A un montón De gente Dentro de los cuales Se manifestó A mí Y a un montón De ustedes También Y con frutos Evidentes Porque cambió Nuestra vida ¿Nos cambió? Bueno No estoy bravo Sino que estoy Incitándolos Para la batalla No se me achicopale Peleando La buena batalla Que ellos también Están peleando La batalla Ahí con la tecnología Pero está bueno No hay problema ¿Por dónde iba? Antes de que Napoleón Me interrumpiera Amén Amén Nuestro Señor Resucitó Y bueno Entonces Ahora nosotros Tenemos que comprender Tenemos que creer Tenemos que Avanzar Hay batalla Hay victoria No lo que le estaba diciendo Es que Que es una bendición Tener problemas Es una bendición ¿Por qué? Me dijo Un amigo Que somos amigos Él es cristiano Yo también Él es pastor Yo también Él predica Y yo también Él me tira Y yo también Pero son los cuates Digo ¿Por qué ustedes Dicen que en Guatemala Hay un gran avivamiento Y mira tu gran avivamiento Y mira cómo está el gobierno Y mira cómo está tal cosa Y mira cómo está la corrupción Entonces yo le dije Ah bueno Pues es bíblico Porque la Biblia dice Que donde abunda el pecado Sobreabunda la gracia O sea vos lo que querés Es que nosotros Seamos una tacita de plata Como decían Que antes era la capital Pero ese fue el grave problema De la iglesia al principio La iglesia al principio La persiguió Nerón Calígula Todos los sanguinarios Infelices Desventurados Y epítetos Que dan ganas De seguirles Coniendo Esos persiguieron A la iglesia Y no sé Los hermanos Del principio Los entregaban Al circo romano Los metían A que se los comieran Los leones Los agarraban Los gladiadores Los masacraban Los untaban Con combustible Nerón Que los acusó A los cristianos Los acusó De haber incendiado Roma Entonces el castigo Era que los empalaba ¿Saben que es empalar? ¿Quiénes saben Que es empalar? ¿Quiénes no saben Que es empalar? Empalar es Agarrar una estaca Y se la metían Acá Y los dejaban Como lámparas En esa agonía Les echaban combustible Y en la noche Los encendían Como ellos decían Que eran la luz del mundo Entonces iluminen Roma Ah no Pero ahora no Los cristianos No quieren ni pelear Ah bien pelean Pelean Por tonterías Y entonces Más se multiplicaban Pablo mismo Consciente En que estén matando A un hombre En frente Nada se va a perder Yo soy honrado Malmatan a Esteban No lo malmatan Lo matan Lo apedrean Lo lapidan Y aquel hombre Antes de morir Todavía logró Decir algo ¿Qué dijo? Voy a regresar De la muerte Y los voy a perseguir A todos infelices En las noches Les voy a jalar Las patas Eso les dijo ¿Y qué dijo? Padre ¿Qué más? Bueno digo Señor Jesús Recibe mi espíritu No les tomes En cuenta Este pecado Cuando Pablo Oyo eso Le quedó clavada Una espina En su corazón Y siempre Lo dijo Yo estaba presente Cuando mataron A su siervo Esteban Y yo consentía Yo no merezco Ser llamado apóstol Porque yo perseguía A la iglesia Y yo los hacía blasfemar Y yo Y yo Y entonces eso Lo atormentaba a él Porque aquella gente Era valerosa Los tenía que matar Y yo que Creo que voy a tener Que matar a alguien Aquí Al equipo Al equipo Al equipo De esto Que no es moque Me dice Si verdad Es la batalla El diablo cree Que me va a callar Más voy a gritar O sea Oigan pues Todo fue Todo fue Que llegara El año 300 Y Constantino Se convirtiera Y la Mamá de Constantino Que era la emperatriz Elena Fuera súper Consagrada Y súper Religiosa Y se oficializó La religión Imperial Ya no persigan A los cristianos Ahí se acabó Todo Ahí se volvió La iglesia Católica Perdón Imperial Ahí dieron Entrada A la idolatría Al sincretismo A la babilonización ¿Cuándo? 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 Los dejaron De perseguir Cuando dejaron De pelear La batalla Cuando ya no Quisieron ser Soldados Pero nosotros Tenemos que Saber bien Que cualquier Tormenta Que venga Sobre nuestra Vida Claro que no La queremos Hermano Yo no estoy Pidiendo tormenta Ni problema Ni nada De eso Pero tampoco Lo vamos a Chicopalar A usted Tal vez En algún momento Le tocó Pelear Allá Cuando era Patojo Le tocó Pelear Porque estaba Enardecido Se agarraban Y después Castigados Los dos Era expulsados A mí No A mí me tocó Pelear A la fuerza No quería Pero dije Pero tampoco Me voy a Bueno Y entonces Ya pelear Ya sin muchas ganas Ah pero Ya la primera Trompada Se enciende Uno Ya entra Codazo Mordida Cabezazo Y Y de Todo Ah tiempos Aquellos He peleado La buena Batalla Tiene que Terminar De oír Este mensaje Porque no Me lo quiero Yo no quiero Que se me vaya A ir Asustado Hoy He terminado La carrera He guardado La fe Entonces Ahora Contra ¿Quién? Entonces Dice El mismo Apóstol Pablo En Efesios Capítulo 6 Verso 12 Porque Nuestra Lucha Nuestra Batalla No es No es Contra No es No es Contra No es Contra Cuatro Tipos De Cosas Feas Principados Potestades Contra 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 De este mundo De tinieblas Y contra Las huestes Espirituales De maldad En las regiones Celestes De esto No es Lo que vamos A hablar Ahorita Pero la batalla Es contra Esas cuatro Jerarquías Pero para Aprenderse A esa Pelea Hermano Hay que Estar Bien Equipado Muy Equipado Ahí no se Trata De andar Payaseando Ni Haciendo Cosas Que no Se deben De hacer Ahí La vez Pasada En México Tuvieron Que Hermano Llegaron Unos Misioneros Que les Estaban Enseñando Un poquitito De guerra Espiritual Y lo Que fueron A hacer A echarle Aceite A A A A los Idos Los Aztecas Y mayas Que tenían Hermano Los Percibieron Para meterlos A la Cárcel Porque Ese Es Vandalismo Aleluya Cuantos Dan Gloria A Dios Porque Señor Resuelve Nuestros Problemas Porque Nuestra Lucha No es Contra Sangre Can Entonces Lo Voy a Dejar Ahí Eso Lo Vamos A abordar En Algún Momento Si Como Hombre Batallé En Éfeso Entonces Ya hay Cuatro Jerarquías Ahora La Número Cinco Si Como Hombre Batallé En Éfeso Contra Fieras Que Me Aproveche Si Los Muertos No Resucitan Comamos Y Bebamos Porque Mañana Moriremos Bueno Eso Dejamos Aparte Pero El Asunto Es Que Pablo Está Diciendo Que Batalló Con Fieras Esa Palabra Fieras Es Una Palabra Que En Griego Se Dice Terión Y Esa Palabra Aparece Con Con La Cuando Se Dice De Las Bestias De Apocalipsis Terión Esa Palabra Terión Aparece Cuando El Señor Está Terminando Su Ayuno Y Dice Que Las Fieras Estaban Y Los Ángeles Estaban Alrededor De También Otro Tipo De Potestades Cinco Potestades Entonces Da Miedo Hermano Si Pero Si Usted Le Da Miedo Que Su Chucho A Huya A Las Doce De La Noche El Día Viernes Uy La Llorona Andar Por A Sombrerón A Saber Que Vio Las Ánimas Del Purgatorio Plano Y El Chucho Uuuu Pero Esas Son Cosas Tremendas Pero Dios Le Dio Todas Las Armas Necesarias A Usted Para Vencer Porque El Señor Lo Dijo Claramente El Señor Dijo Toda Autoridad Me Ha sido Dada En El Cielo Y En La Tierra Y Vayan Y Hagan Disípulos Pero Una De Las Cosas Que Dice Es Van A Ir Y Les Doy Autoridad Para Ollar Serpientes Escorpión Terión Les Doy Autoridad Para Eso Y Lo Hacen En Mi Nombre Y Hermanos Vemos Nosotros A Los Disípulos Contentos Felices Señor Aleluya Hasta Los Demonios Se Nos Subjetaban En Tu Nombre O sea Que Es Una Batalla Que Viene Desde Hace Tiempo Hombre Yo Creo Que Muchas Muchas Congregaciones Se Avivarían Un Cacho Cuando Se Les Manifieste Un Endemoniado Y Le Caigan Cinco Diáconos Llamen A Los Derechos No Llamen A Nadie Aquí Llamen A Cristo Invoquen El Nombre Señor Y Todo Israel Será Salvo Hermano Nosotros Lo Miramos Acá Cuando El Caso Tal vez Más Emblemático Porque Hemos Liberado Un Montón De Gente Pero El Caso Más Emblemático Es Que Muchachita Que Que Hermano Cuando La Liberamos Le Salía Carne De Los Oídos Y Se Manifestaba Y En El Culto Los Jóvenes En Ese Tiempo Los Jóvenes Estaban Bien Consagrados En Este También Pero En Aquel Más Cada Vez Que Caía La Muchachita Rebol Que Había Tenido Tenía Un Poster De AC DC Un Cuatro Con Guitarra Y En Las Noches El Tipo Se Salía Y Tenía Relaciones Íntimas Con Ella Y Quedó Embarazada Y Cuando Le hicimos Le mandamos A ver Su Examen Porque Yo Dije Esta Me Está Tonteando Se Metió Con El Novio Y La Mamá La Va Mal Matar Y Quiere Usarme La Mandé Al Hospital No Sabemos Dijeron Los Médicos Está Creciéndole El Vientre Y No Tiene nada Y La Se Nos Escapaba Hermano En Demonia Y La Teníamos Que Agarrar Porque No La Podíamos Dejar Así Véngase Véngase Para Allá La Traía Pasaba Por Mejor No Le Cuento Era Tremendo Entonces ¿Sabe Qué? Ay No Hermano A mí Eso No Me 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 Háblenme De Los Pastores Canillas De Alambre ¿Podemos Poner Nacimiento Sí o No Hermano Deje Que Cristo Nazca En Su Corazón Hombre ¿Para Qué Va A Estar Consiguiendo Un Buey Una Vaca Un Toro Si Cristo Nace En Su Corazón No Lo Va A Tener Que Celebrar Cada Año Todos Los Días 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 De Eso De Plano Qué Triste Tener Que Esperar Una Fecha Hermano Ya Viene Ya Viene Ya Viene Ya Se Fue Ya Se Fue Ya Se Fue Ahora Esperemos El 31 Ya Viene Ya Viene Ya Se Fue Ahora Esperemos El 6 De Enero Ya Viene Ya Viene Ya Se Fue Ahora El 15 De Enero Ya Viene Ya Viene Ya Cristo Vivimos Nosotros En Un Eterno Reposo Deja Que Cristo Nazca En Tu Corazón Bueno Mira Hermano Yo Yo Le voy Echar La Culpa A los De Video Que Se Me Fue El Tiempo Porque Ya Solo Tengo 7 Minutos Padre Bendito Pero Entonces Ahora El 58 De La Biblia ¿Cuál Es el Capítulo 58 De La Biblia Exacto Me gusta hablar Con ustedes Está Al Tanto Siempre De La Jugada Entonces Dice En El Capítulo 58 De La Biblia Es decir Hebreos Porque Todavía En Vuestra Lucha Contra El Pecado No Habéis Resistido Hasta El Punto Derramar Sangre Ah Paremos Entonces Hay varias Luchas Ya llevamos Cinco Las primeras Cuatro Están En Efesios Ya Las Dijimos La Otra Son Las Fieras Las Teriones Son Cinco Pero Esas Son Externas Esas Son Seres Espirituales De Las Tinieblas Externas Pero Esas Van A Ser Fácilmente Derrotadas Oye Lo Que Estoy Diciendo Fácilmente Derrotadas Si Si derrotas Esto Primero En Vuestra Lucha Contra El Pecado Entonces Ahora Ya no Da Miedo Ya no Es la Llorona Ni Annabel Ni El Exorcista Ni La Monja Ni Los Vampiros Ni Nada Por Estilo No 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 Son Entidades Espirituales Externas Son Cosas Internas Entonces Dice Acá Lo Primero Que Dice Es En Vuestra Lucha Contra El Pecado No Hay Resistido Hasta El Punto Derramar Sangre Yo Quisiera Que Conversáramos Eso Un Poquitito Más Adelante Algunas Versiones Por Matido Contra El Pecado Hasta El Punto De Dar Su Vida Pero Me parece Claro Eso es Lo que De Entender Pero Cómo Les Iba Estar Hablando A Los Muertos Cómo Iba A Ir No Sé Si Me Entender Pablo Ya Con Los Que Se Comieron Usted Decide Ustedes Si Batallaron Contra El Pecado Hasta Derramar Su Sangre Se Los Comieron No Ahí Le Está Hablando Vivo Entonces Eso No Quiere Decir Hasta El Punto De Morir Ahí Lo Que Quiere Decir Es Ustedes No Han Peleado Contra El Pecado Hasta El Punto De La Genética En Su Sangre Está La Genética Genética Que Los Empuja Muchas Veces A Hacer Cosas Que Ustedes No Han Querido Hacer Genética Que Les Puso Una Trampa Nacieron Y Atrayan Una Bomba De Tiempo Que A Determinada Edad Iba A Explotar Para Que Se Convirtieran Alcohólicos En Drogadictos En Lo Que Sea Entonces No Han Peleado Están Batallando Contra El Pecado Están Rechazando El Pecado Pero No Se Han Dado Cuenta Que Tienen Que Llegar Hasta La Genética Por Eso Le Digo Que Eso Es Un Tema Amplio Y Mejor Y Quizá Hoy Pero O No Sé Cuando Pero Esa Genética Tenemos Que Entrarle Y Eso Es Por El Espíritu Es Por El Puro Espíritu De Dios Hay Mucha Gente Interesada En Saber Quien Fue Su Abuelo Bisabuelo Tatarabuelo Y Se Regocijan Si Su Abuelo Fue Un Gran Personaje Usted Se Recuerda Justo Rubino Barlos Hermanos Pero Si Su Abuelo Fue Aquel Mikulash Lo Oculta Si Sabe Quien Fue Ese Guate Va Para Los Que No Saben Fue El Primer Asesino En Serie Aquí En Guatemala Que En Serio Lo Cortaron Ahí Lo Agarró En El Tiempo De Mi General Lujico Ahí En El Paredón Ahí En El Cementero Al Final La Gente Cae Y Lo Agarraron Se Lo Echaron Había Matado Niños Bueno Pero Esa es Otra Cosa Pero Entonces Nosotros Deberíamos De Averiguar No Para Usted Ha Oído De La Duquesa De Wisdor Pues Parece Que El Tío De Mi Abuelo El Amigo Del Tío De Mi Abuelo Lo Conoce Y Y No Es Un Poco Más Serio Y Se Acuerda Del Conde Drácula Entonces En Vuestra Lucha Contra El Pecado Como Voy De Tiempo Padre Santo Voy Bien Voy Bien Ayúdeme Voy Bien Va Bien Siga Predicador Felicito Entonces En Vuestra Lucha Contra El Pecado Todavía No Has Batallado Contra La Genética Por Eso Es Que Vuelves A Caer En La M Cosa Tu Abuelo Era Traidero Tu Papá También Y Ahora Tú Quieres Tener Una Pues Señor Yo El Canelo Obispado Buena Obra Desea Pero Es necesario Que Sea Marido De Una Sola Mujer Y Señor Se Me Atraviesan Todas Y Me Ruegan Ay Padre Santo Puede Ser Yo Conocí Un Hermano Que Un Día Que Estaba Liberando A Una También Tal Lento Como Se Pone A Liberar Una Mujer Ella Le Dijo Que Quería Consejos Entró Y Cuando Ya Se Entró Y Empezó A Hablar Le Habló Con Voz De Hombre Y Le Dijo Yo Soy El Que Te Traía Todas Las Mujeres Antes Te Te Puedo Dar Más Y Se Empieza A Desnudar Y Aquel Puro Alf A Reprender Y Batallar Y Toda La Cosa Entonces Todo eso Hermano Puede ser Que se Saltó De Generación En Generación Aunque No Lo Crean Los Los Tradicionales Mire Yo Conocía Un Evangelista Que Era Uno De Los Hombres Que Yo Más Admiraba Uno Porque Al que Yo Sigo He Seguido Y Adorado Es A Cristo Pero En Admiración Definitivamente Estaba Mi Pastor Entonces Mi Pastor Si Mi Pastor Decía Algo Yo Decía No No Puede Ser Eso No Está Bien Pero Me Quedaba Y Empezaba a Escudriñar Pues Entonces Vino Este Evangelista Y Dijo La Administración Es Del Diablo Un Cristiano No Puede Tener Demonios Y Con Un Personaje Entonces Toda La Gente Dijo Si Entonces Mi Apóstol Le Preguntamos Vamos A Apoyar La Campaña De Juliano Etal No Desde El Púlpito No Los Que Quieran Ir Que Vayan Pero Si Me Miran A Mi Sentado Y Dice Que La Administración Es El Diablo Y Yo Estoy Ministrando Porque El Señor Me Mostró Que Tenía Que Ministrar Los Hermanos Te voy A Confundir A La Gente El Que Quiera Que Vaya Porque Evangelísticamente Es Muy Bueno Pero Yo No Voy Yo Tampoco No Fui Pero Entonces Al Cabo El Tiempo Lo Agarran Con Una prostituta Al Que Decía Que La Administración Era Del Diablo Y Empieza Decir Se Terminó El Tiempo No Dijo Eso Sino Que Empieza A Decir Que Él Tenía Ese Problema Desde Niño Pero Que Él Le Pagaba La Prostituta Pero No Le Hacía Nada Solo Le Gustaba Que Se Desnudara Y Salió Se Lo Digo Así Tan Claro Y Pelado Porque Salió En Todo el Mundo Se La Noticia Y Entonces Lo Primero que Yo Pensé Fue Si Se Hubiera Administrado En Privado Dios Le hubiera Libertado En Privado Y Hubiera Batallado Contra El Pecado Se Puso A Atacar Lo Que No Sabía En Público Siendo Un Gran Personaje Todo El Mundo Le Creía Y La Vuelta En La Esquina No Hermano Tenemos Que Estar Conscientes De Esto Nosotros Tenemos Una Batalla Contra El Pecado Y Lo Primerísimo Que Hay Que Combatir Contra El Pecado Creo Yo Bueno No Lo Primerísimo Hay Tantas Cosas Por Ejemplo De Este Voy A regresar Algún Día Pero En Nuestra Lucha Contra El Pecado Mire Pues Solo Este Le Toco Oramos Y Nos Vamos A Desayunar Y Regresamos Si Haces Bien No Serás Aceptado Y Si No Haces Bien El Pecado Yace A la Puerta Y te Codicia Pero Tú Debes Dominarlo Entonces Primer Round Contra El Pecado Suena La Campana Primer Round Está La Puerta No Puede Pasar No Te Puede Atacar Solo Así Por Así Ahí No Te Ha He 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 Y Aquí Dice Tú Debes Dominarlo Debes Dominarlo Dile Que Tienes A la Par Debes Dominar El Pecado Ahora Dominar El Pecado Es Tentación Es Ahí Todavía No Estás En La Batalla Es Tentación Cuántos De Ustedes Han Sufrido Una Tentación Alguna Vez Los Que No La Han Sufrido La Van A Tener Que Sufrir Ay No Hermano No Me Maldiga No No Si La Biblia Dice Que Cristo El Más Santo De Todos Fue Tentado En Todo En Todo Pero Sin Pecado La Tentación Puede Ser Una Idea Terrible Que Te Está Avasallando Tu Mente Y Te Despiertas Y Ya Tienes Eso Te Vas A Acostar Y Tienes Esa Cuestión Y Que Y Que Empiezas A Decir Será Que Lo Hago No Lo Hago Me Lo Fumo No Me Lo Fumo Me Quiere No Me Quiere Me Echó El Trago No Me Lo Hecho Y Que Se Yo Y Pero No Has Caído Si Entonces Cómo Lo Vas A Dominar Cómo Lo Vas A Dominar Pues Resistiendo Si Si Eso Es lo Que Dice Resistir Al Enemigo Y Vosotros Uirá Hay Que Resistir El Pecado También No Padre En el Nombre Jesús Yo Echo Fuera Todo Este Pensamiento Y Si Tienes Algunas Cosas Que Te Hacen Más Débil Suban Los Hermanos De Alabanza Por Si Tienes Algunas Cosas Que Te Vuelven Más Débil Tienes Que Eliminar Eso Tienes Que Cercar Jericó Que Nada Entre Que Nada Salga Pero Si Eres Débil Con Cuestiones De Pornografía Y Te Vas A Ver Películas Que Exhiben Desnudos Porque Tiene Malo Hermano No Es Cuerpo Humano Pues Así Como El Hombre Se Quita La La Camisa Y Enseña El Doble Litro Porque Ellas No Se Pueden Quitar Eso Y Enseñar Su Que Como Yo No Miro Nada Mal En Eso Me Digo Alguien A mi Un Pastor Me Dijo Mira Tal Película Bonita Tiene Unos Desnudos A mi No Me Molesta No Se Si A vos Te Molesta ¿Cómo Así Que Tienen Desnudos Si Tiene Pero Yo Como Es Cuerpo Humano Eso No Me Lo Dijo Cuerpo Humano Pero Como Dice Yo Soy Maduro Va La Gente A Las Playas De La Gente A Las Playas Hermano Bueno Ahora Ni Siquiera Hay que Ir A La Playa Pero Hay Gente Que Va A Las Playas De La República Dominicana Las De Miami Las De Cancún Que Hay Un montón De Gente Que Viene De Europa Que Tiene Otra Mentalidad Sus Pensamientos No Son Nuestros Pensamientos Tampoco Y Las Mujeres Se Quieren Asolear Así Puras Iguanas Garrobos O Como El Que Uy No Y Ahí Va El Hermano Y Los Pastores Ah Que Tremendo Está El Mundo Terrible Uy No Señor Reprenda El Diablo Es Tentación Quítate De Ahí Quítate De Ahí Este Tema Es Interminable Pónganse De pie Mejor Y Vamos A Cortar Así De Una Vez Vamos A Orar Vamos A Orar Vamos A Orar Vamos A Orar A Orar Aleluya Vamos A orar Por Nuestras Familias Por Nosotros Mimmos Y Por Nuestras Familias Señor En el Nombre De Jesús Necesitamos Que Nos Auxilies Padre Ayúdanos A vencer La Tentación A Dominar El Pecado En el Nombre De Jesús Danos La Fuerza Danos La Llenura Danos La Gracia Danos El Poder Sabemos Señor Que Sin Tunción No 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 Lo Podemos Hacer Pero Llenos De Tu Santo Espíritu Lo Podremos Hacer Pero De La Misma Manera Bendice A Nuestros Nuestros Hijos Nuestra Familia Para Que Nuestros Ojos Y Nuestra Mente Nuestra Boca Nuestros Oídos Señor Sean Consagrados Para Ti En este Momento Te Estamos Pidiendo Que Tú Salves A Toda Nuestra Casa A Toda Nuestra 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 Aquellos Que No Han Aceptado A Cristo Dentro De Nuestra Casa Por Favor Desde Ya Te Pedimos Por Los Niños Los Niños Señor Que Los Vemos Como Son Inocentes Pero Sabemos Que Algo Malo Se Quiere Cernir Sobre Ellos Y Nosotros Lo Queremos Proteger Desde Ya Permite Que Dios Te Hagan Un Encuentro Contigo También Los Hijitos Los Niños Esos Niños Que Pueden Entender Ya Esos De Cinco De Seis De Siete De Ocho De Diez Años Por Favor Señor Por Los Adolescentes Por Los Por Los Hijos Ya Adultos Por Los Maduros Te Pedimos Por Ellos Por Favor Señor Estoy Apelando A tu Misericordia Y También Estoy Adhiriendome A ese Versículo Que Tú Dijiste Creen En el Señor Jesucristo Y será Salvo Tú Y Tu Casa Sálvalo Señor Aquellos Que Están Al Alcance De Nuestra Voz Por Los Diferentes Medios Por Favor Bendíceles También Con Salvación Y Aquí Envía Tu Salvación Señor Por Favor Envía Tu Salvación Envía Tu Salvación Tu Luz Y Tu Verdad Señor Para Que Podamos Entregarnos A Ti En el Nombre de Jesús Quiero Hacer Una Invitación Antes De Finalizar Y Orar Por Toda La Iglesia Por Toda La Grey Habrá Alguien Que Quiera Aceptar A Jesucristo Como Salvador Como Mediador Como Señor Este Es El Momento Lo Que Tienen Que Hacer Es Cree En El Señor Jesucristo Creerlo En Tu Corazón Y Confesarlo Con Tu Boca Ven 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 Aquí Al Frente Ven Aquí Al Frente Por Donde Viene La Persona Donde De Este Lado Aquí A mi Izquierda Viene Una Persona No No Si Aquí A la Derecha También Viene Alguien Tal Me Van Indicando Los Hermanos Bienvenido Mi Hermano Bienvenida Mi Hermana Vamos A orar Por Ellos Habrá Alguien Más Que Está Aceptando A Jesucristo Venga Para Acá Por Favor Vamos A orar Por Usted En El Nombre De Jesús El Señor Está Salvando Hoy Aquí Enfrente Viene Otra Persona Gloria a Dios Viene Una Persona Más También Bienvenidos Bienvenidos Hermanos Si hay Alguien Más Le Vamos A hacer Un Tiempecito Todavía Para Poder Orar Y Bendecirles Entre Todos Nosotros Aquí Viene Otra Persona Más A mi Izquierda Somos Muchos Los Que Estamos Acá Y Si Nos Ponemos De Común Acuerdo Aquí En Mi Derecha También Viene Otra Persona Si Nos Ponemos De Común Acuerdo Dice Que Todas Las Cosas Que Pidamos Van A Ser Hechas Lo Que Queremos Es Que Dios Bendiga A Esta Gente Nos Adherimos A Esa A Ese Deseo Divino No Estamos Pidiendo Para Gastar En Nuestros Deleites Ni Nada Por El Estilo Estamos Pidiendo Para Que Dios Bendiga A La Gente Extienda Sus Manos Para Acá Por favor Y Empiece A Bendecirlos Dile Señor Yo Como Hijo Tuyo Los Bendigo Pero También Te Pido Que Tú Les Bendigas Nosotros Nos Unimos Todos Toda La Iglesia Nos Unimos Para Suplicarte Señor Ten Misericordia Bendice Esta Gente Rompe Señor Cualquier Maldición Te Lo Rogamos Con Todo Nuestro Corazón Rompe Eso Señor Bendíceles Y En El Lugar De Aquellas Cosas Malas Coloca La Bendición Tuya Señor Entra Y Vivifica Su Espíritu Escribe Sus Nombres En El Libro De La Vida Del Cordero Permite Que Empiecen Esta Caminata En El Nombre Jesús Señor Te Pido Por Todos Nosotros Ayúdanos A Vencer El Pecado Ayúdanos A Todos Nosotros A Vencer El Pecado En Esta Batalla Frontal Que Tenemos Ayúdanos A No Ser Derrotados Por Favor Señor Por Favor Ten Misericordia De Nosotros En El Nombre De Jesús Gracias 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 Ter Tu presencia En Mi Mas Cada Dia Enseñame Enseñame Tú te andas, oh Jehová, y andaré en tu verdad, oh Señor. Deseo amarte con todo mi ser, sentir tu presencia en mí, más cada día, enséñame. Deseo amarte con todo mi ser, sentir tu presencia en mí, más cada día, enséñame. Amarte con todo mi ser, sentir tu presencia en mí. Y vamos a orar por la hermana Rita Marroquín, que también ella está cumpliendo años. Aquí a mi lado izquierdo, por favor, si pueden pasar. Iglesia amada, ayúdenme a orar, levantemos una oración hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor amado, porque eres fiel con nosotros y nos hablas a tiempo, Señor. Nos hablas con claridad, papadito lindo, te damos muchas gracias, porque tú tienes cuidado de nuestra vida, Señor. Señor, hoy en el nombre de Jesús, venimos a rogarte que esa palabra quede sembrada en nuestro corazón y sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Y también, Señor amado, rogamos en el nombre de Jesús, que estas peticiones que hermanos nuestros, que hijos tuyos, Señor amado, han traído delante de ti, Señor, te pedimos que tú puedas ver y ser propicio a cada una de estas necesidades. Ahí donde están, Señor, por favor, suple, Señor amado, conforme a tus riquezas en gloria, te lo estamos rogando en el nombre poderoso de Jesús. Que mis hermanos puedan, Señor amado, recibir de tu mano poderosa, tu gracia y tu misericordia, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Y que esta iglesia amada, Señor, pueda ser llena de tu gracia, de tu favor, Señor, que la palabra dé mucho fruto en sus corazones y que donde quiera que ellos vayan, Señor amado, puedan ser portadores de esa gracia, de esa misericordia, que no haya nada ni nadie que se las robe, Señor, que no haya nada ni nadie que les robe su paz y que puedan llegar a sus lugares, Señor, a donde ellos se dirigen, que puedan llegar con bendición. Te lo suplicamos, papayito lindo, te agradecemos y te damos la honra y la gloria en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. El Señor le bendiga, el Señor le guarda.